¡Muy buenas, mi gente vida y hermosa! Soy Karo Fragoso y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a explicar en vivo y en directo qué fue lo que hice en mi cumpleaños. Si quieres alguna idea, si solo quieres ver, aquí estoy. Les voy a explicar el cómo, cuándo, dónde, qué fue. O sea, no grabé todo, pero vamos a ver los videos together. Y pues bueno, inicio. Y de compras, me compré unas cosas hermosísimas. Me compré esta faldita en Zara, de la cual me súper enamoré porque me la puse con unos tacones como con Swarovski y esto con Swarovski. La combiné con este topcito. Les voy a poner la fotito aquí. Me fascinó, me encantó. Después me compré este suetercito también en Zara que me enamoró. O sea, la tela... Me compré esta otra faldita que está muy curiosa. Es como de terciopelo. Y me gustó mucho porque es como... es rara. O sea, porque cae como... como así. O sea, no cae como una falda normal. Cae como en pico. Y hace ver como mis caderitas así súper redondas, lo cual se ve súper raro. Pero no me la he puesto aún porque se me hace rara, pero uno de estos días la voy a estrenar. Después me compré este topcito que me enamoró totalmente. No sé, se me hizo súper cool. Me encantan los tops que... que tienen como... son difíciles de poner y tienen muchas cuerdas y cosas así. So, este también me lo compré. Estuve como cuatro horas casi en el mall así caminando y pa, pa, pa. Es que uno cuando va de compras, o sea, el tiempo se les pasa mal. O sea, no sé cómo el tiempo pasa tan rápido. Después, ahí está este lugarcito de sushi que yo llevo viendo hace siglos, ¿sabes? O sea, tienen un menú. Obviamente tienen sushi vegano. Y yo fui para mi cumpleaños y resulta que era un lugar para niños chiquitos. O sea, tenía juegos y toda la cosa y yo no sabía. El lugar se llama Yummy Sushi. Y bueno, ahora que digo el nombre, como que siento que debí de haberlo pensado. Pero ya saben, yo estaba bien emocionada con el menú y dije, vamos. Y bueno. Y ya yo estaba como, no manches, ¿cómo voy a comer en un lugar de niños chiquitos para mi cumpleaños? Y ya fui a un lugar de abajo que estaba super nice. Y tiene como tambores en el techo y comí una hamburguesa que no me gustó para nada. Y me quedé como... Como que no me pareció, ¿sabes? Como lo disfruté porque estaba con gente que quería, pero la comida no la dio. Y me quedé como... Y después fuimos a un cafecito que estaba por ahí venezolano. Y no sé por qué me estoy cayendo, estoy parada en un pie. Y entonces en lo que mis amigos y mi familia estaban en la mesita en el café venezolano, yo fui a otra tiendita vegana que encontré de la nada. Y tenía un menú tan sabroso, tan rico. Y yo llego corriendo con mis amigos y mi familia. Y les digo, brother, debemos de venir a este otro lugar. O sea, estaba tan rico, así como me gusta a mí. Y terminamos comiendo algo que a nadie le gustó. Pero ya, todo el mundo disfrutó el cumpleaños, todo el mundo estaba tranquilo. Y dije, ¿sabes qué? Da lo mismo, estamos bien y somos together, so that's what matters, ¿no? Y bueno, después de eso, cada quien se fue para su lado. Yo me fui al gimnasio. Cuando regresé del gimnasio, tenía así velas y mis pasteles veganos y cupcakes y rollo de canela. Tenía regalos y cosas así, ¿sabes? Eso me hizo muy, muy lindo. De hecho, me regalaron este Rolex de aquí que tengo. Y les voy a poner aquí el videíto. ¡Suscríbete! 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 Pues este, mi tía, mi familia, mi sangre me regaló unos chocolates. O sea, y yo me quedé como, ¡ay no, qué chido! Como cuando tú eres vegana como por dos años y te regalan chocolates de leche. Y me quedé como, ¡gracias! Lo que cuenta es el detalle, ¿no? So, qué amable, qué bueno que te acordaste de mí, ¿no? So, me dio mucha risa eso. Y ese fue básicamente el primer día de mi cumpleaños. Después, nosotros rentamos una habitación en el Kimpton Epic Hotel, que está en Brickell. Y tiene una vista hermosa, habitaciones preciosas, ¿no? Porque no quería hacer desastre en mi casa. No quería, no quería. Que era algo más especial, algo también más íntimo, más cerrado. So, era como una fiesta privada que le hicimos. Y después fui a Whole Foods, compré pastelitos, compré comida, compré, compré de todo, ¿no? So, ya llegué al departamento. Puse todas las cosas en un carrito. Tenía unas luces, tenía... O sea, todo lo puse en un carrito. En este carrito de aquí. Esta es la habitación. Llegas, el baño. Hermoso. Créeme que voy a hacer una pool party allá adentro. Porque la piscina la cierran a las 6. Y son las 6. So, bueno. Está muy bonito. Está casualito, ¿sabes? Pero está, está nice. Bien, justamente me traje esa lucecita de la casa. Está acomodadito. Voy a empezar a adornar toda la situación. ¿Te gustó? Bueno, ya acabo de terminar aquí con mi desastre. Así es como nos encontramos. Este es mi vestidito. Este es mi vestido. Tiene aquí diamanticos. Y este es un moñito. Bueno, y aquí está. Así fue como quedó la situación. Muy lindo la lucecita. Tenemos la comidita aquí. Tenemos más comida en este refrigeradorcito de aquí adentro. Pero X por el momento. Me quiero traer otra de esas luces. Pero no sé si debería porque no quiero dañarlas. Porque salieron carísimas. Porque son como de pequeños cristales. Tengo unos chocolatitos aquí afuerita. Así es como está la vista de noche. Tengo una foto del baño conmigo comiendo un panqué. Aquí hay otro video. Aquí hay brillitos. Toda la hermosura de la existencia, de la vida. No, entonces yo me la pasé súper nice. Mi mamá me andaba tomando fotos y yo eh, eh, eh. Y ella modela, modela. Y yo eh, eh, eh. No, entonces... Después ya como a las 3 de la mañana me cantaron feliz cumpleaños porque todos estábamos tan tranquilos en la fiesta que se nos olvidó de la nada. Unos amigos que ya estaban cansados se dijeron, bueno, ya nos vamos. Y después ellas dijeron como, oh, no les cantamos feliz cumpleaños, vamos a cantarle feliz cumpleaños a mí. Y yo como, ah, dale pues, que nice. No, entonces ya andaba eh, 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 ahí en el happy birthday to you. Y aquí está el video. Lamentablemente lo grabaron así. Creo que aquí hay otro. Aquí hay una foto. Pues ya, el siguiente día nos levantamos como a las 10 de la mañana, el check-out desde a las 11, nos quedamos como que belleza. Hacía un frío de la chihuahuenza, así de esos fríos que tú te... O sea, es Miami, no debería de hacer frío. ¿Y sabes qué hacía? Frío. No es normal, no es normal. No es normal, pero no importa, ¿no? Entonces mis amigos que se quedaron ahí, fuimos a ver la piscina, recorrimos todos los pisos, todas las habitaciones, todas las lounges, o sea, todo lo que podías ver. Nos metimos, nos metimos al bar, nos metimos al restaurante, nos metimos al spa, o sea, todo, ¿no? Aquí hay fotos. Guardé mis cosas, todo lo que sea. Y después me enteré que el check-out era hasta las 12. Ellos se fueron, los despedí porque ya estaban súper cansados. Yo quería irme a la piscinita, a pesar de que me estaba moriendo de frío, pero yo me fui a la piscinita. Y ya la disfruté la vida. Después voy a hacer, espero dejar que te lo cuente ella. Bueno, ahora estoy en camino a una pool party. Estamos en South Beach. Este es el queridísimo. ¡Oh, hace un frío! Que no tienen idea, me estoy congelando y aún así voy a ir a una piscina. ¡Qué belleza! Bueno, entonces, este es el SLS de South Beach. Tienen allá pinturas, allá adentro hay un bar. Pues la piscina está súper nice, todo. La gente. Una foto. Otra foto, otra foto. Entonces, yo me la pasé súper bien, ¿no? Salimos del lugar rápidamente. Este, yo salí así vestida. No creo que sea algo muy correcto para andar en mitad de la calle. Pero, pues, bueno, a ver si según vamos a regresar a la fiesta y, y bueno, les aviso qué pasa. O cuando me dicen, ¿a ti te importa lo que la gente piense de ti? ¡No, güey! No. No, la verdad no, ¿eh? Me vale. O sea, dándole al 100. Y ya saben, Carola y Múdica, no sé a dónde estamos yendo, pero me dijeron que vamos a regresar. Pero me siento como, este, no me miren, por favor, muchas gracias. Pero, pues, igual aquí estoy. Bueno, ya que más de aquí estamos, con todo Montalago. Y ahora estamos en un lugar de coches. No sé qué estamos haciendo aquí, creo que vamos a comprar uno. I don't know. Pero, este, ok. Y después terminamos comprando un, un, un convertible negro. Este, espero que te haya gustado, que te haya disfrutado, que te haya interesado. Y bueno, estate pendiente para mis siguientes videos. Sé que casi no publicó, sé que me atordo mucho, pero siempre te traigo la mejor vibra. So, tú, dale like, comenta, cliquea, cliquea, lo que quieras, ¿no? So, chao.